Estoy como nunca Estoy como nunca Estoy acabando de nuevo, empezando mi vida otra vez Estoy como nunca Estoy como nunca Estoy acabando de nuevo, empezando mi vida otra vez Fíjese bien el porte que tengo Con el gran avance que vengo Fíjese bien el porte que tengo Con el gran avance que vengo Echando siempre adelante que es muy importante Y a usted lo ve Echando siempre adelante que es muy importante Y a usted lo ve ¡Cáminale! Estoy como nunca ¿Cómo estás? Estoy como nunca Estoy acabando de nuevo, empezando mi vida otra vez Estoy como nunca Estoy como nunca Estoy acabando de nuevo, empezando mi vida otra vez Y a usted no Música Estoy como nunca Estoy como nunca Estoy acabando de nuevo empezando mi vida otra vez Estoy como nunca Estoy como nunca Estoy acabando de nuevo empezando mi vida otra vez Fíjese bien el porte que tengo Y con el gran avance que vengo Fíjese bien el porte que tengo Y con el gran avance que vengo Echando siempre alante que eso es importante Y a usted lo ve Echando siempre alante que eso es importante Y a usted lo ve ¡Vamos! 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 Mira como estoy ¡Vamos! Como nunca ¡Vamos! Es verdad ¡Vamos! ¡Vamos! Y a usted ¡Vamos! 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 Como nunca ¡Vam! ¡Vam! ¡Venga empatar! ¡Vamos! ¡Vam! ¡Vamos! ¡Vam! ¡Vam! ¡Vamos!